Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review del nuevo plugin de Audio Assault Sigma. Es un plugin emulador de caja y ampli. Tiene un emulador de este botoncito de Stomp, que es un emulador de un Tube Screamer, básicamente. Y tenemos las... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un montón de IRs, creo que son 12. 3, 6, 9, 12. 12 IRs y podemos bajarle más. Podemos cargarle los nuestros. El que viene por defecto es el SILA. Vamos a escuchar sin el IR como suena. Obviamente horrible. Necesitamos el impulso para que suene bien. Así que le ponemos la caja y ya tenemos un sonido de la hostia. Voy a subirle un poquito el gate para que no haga ruido. Sí, lo único que hice fue cambiarle un poquito el Presence. Se lo tiré hacia arriba. El Depth está en la mitad porque si le damos mucho Depth suena muy grave. En la mitad está bien. Un poquito más de la que está. Y el Focus, este knob de acá. Vea como ese brillo que está muy copado. Bien, el Gain lo tenemos bastante alto. Va, se lo bajamos un poquito. Y ahora, fíjense que el Stomp... Le da ese overdrive para que suene bien, bien, bien chingón. Está buenísimo. Suena súper, súper, súper bien. Bien, vamos a probar algunas de las IR que trae. Si, cada una tiene su sonido. Acá dice EV412. O sea, sería un EVH 4x12 con un SM57. La D, no sé de qué será. Están buenísimas las cajas, ¿eh? Están buenísimas las cajas, ¿eh? Están bien jugando con mi cámara. Tengo un miedo de que la tire a la mierda. Están bien jugando con mi cámara. Tengo un miedo de que la tire a la mierda. Están bien jugando con mi cámara. Accedemos. Música Muchos graves tiene esta Está buenísima ¿Qué haces corriendo como Naruto, Iván? ¿Qué? Corre como Naruto La pidi Y la S-L-E Y la S-L-E Bien, perfecto Espero que les haya gustado este video A mi me encantó como suena este plugin Y bueno, nos vemos en el próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias!